Nosotros ya estamos trabajando junto con el Ministerio de la Provincia, con el hospital, para ir generando comunicados que vayan, digamos, esto es en el día a día, van llegando notificaciones del Ministerio de Nación en el día a día con respecto a las zonas rojas y a la gente que haya estado viajando y haya estado en contacto con algún viajante, alguno de los viajeros en esas zonas. Sí, digamos, los medios de comunicación creo que lo más importante en estas situaciones para poder ir comunicando correctamente lo que se va notificando del Ministerio. El trabajo, como cualquier otra patología de vía respiratoria, es principalmente en cortar el contagio. Entonces, todas las medidas básicas del lavado de manos, de cómo tosemos el estornudo sobre el pie del codo y el aislamiento cuando tenemos síntomas respiratorios, de no estar en contacto en lugares de mucha circulación de gente o estar en contacto con familiares. Siempre decimos los niños, en este caso el coronavirus no estaría afectando a niños, pero sí en adultos mayores donde tienen las defensas bajas. Esas serían las medidas básicas a tener ante cualquier persona que tenga síntomas respiratorios y haya tenido un contacto o haya viajado a las zonas rojas, que día a día van sumando. Hablábamos de China, después se suma Italia, después se van sumando países que pasan a ser zona roja porque hay mucha circulación. Va entrando, digamos, en estas comunicaciones, van entrando, por ahora son todos exportados, lo llamamos, y veremos en la época invernal nuestra cómo llega y cómo entra el virus a circular. Esperamos siempre y vamos a estar preparados para situaciones como nos pasó y lo que hablamos en el 2009 con la H1N1, con la gripe A, que son gripes que circulan en el invierno, como todos los inviernos, que esta tiene baja tasa de mortalidad, pero sí siempre hay que protegerse, hay que cuidar, y principalmente los adultos mayores que tienen algún factor de riesgo cardiovascular, respiratorio, diabetes, que son los que están más afectando la tasa de mortalidad. Veíamos que, por ejemplo, algunos hospitales como Largerich en Buenos Aires están realmente atestados, desbordados. ¿Se puede dar una situación así en Venado Tuerto o no? Porque en sí la cantidad de personas vinculadas a la posibilidad de contraer este virus no es tal aquí en esta ciudad. Mirá, el desborde y la situación va a depender de cómo entra el virus, y depende, digamos, siempre tiene que ver la cuestión climática, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la circulación de los virus en las épocas invernales principalmente. Y en las épocas invernales el mayor contagio es porque el aglomerado de gente que estamos más adentro que afuera y con los ambientes más cerrados, digamos, que por eso, digamos, también ayuda a la propagación. Nos tenemos que estar preparando para situaciones, quizás, de empezar a limitar algunos eventos y algunas cuestiones, pero por ahora vamos a ir paso a paso para no alarmar y no generar cosas que ahora, en este momento, no tenemos circulación, solamente son los que están viajando.